¿Sí? Ah, hola, buenas. ¿Françal Gallardo? Sí, de parte. Hola, buenas. Mira, yo soy Ajme, cosa de futbolista. Llamo... ¿Quién te ha dado mi número? Sí, cosa de diferentes clubes donde yo he jugado. Tienen teléfono, todo esto. ¿Sabes qué pasa? Yo estoy en España hace tiempo ya. Y no sale ni contrato, ni salen cosas de nada. Y quería saber si es posible hacer de ayuda tuya. No sabría qué decirte, de verdad. Yo he visto muchas cosas de que dice, este chico va a fichar por aquel equipo. Todo esto de exclusiva, de exclusiva. ¿Verdad? Sí. Entonces, ¿tú puedes decir mi nombre, mi fichaje por cosas de exclusiva? No, yo no puedo decir quién me da la exclusiva. No, no, ya. No, no quiero eso. Lo que quiero es simplemente que tú digas que yo, Ajme, voy a fichar por cosas de equipo de segunda división importante. No, no. Solo primera Barça-Madrid. Ah, solo Barça-Madrid. Sí. A ver, yo juego de delantero, de metapunta, todo esto. Pero, ¿y qué edad tienes? No, yo tengo 22 años. Perfecto. Tú a lo mejor puedes decir comentario de, Ajme, igual de Raja-Casablanca, puedes fichar por Barça, está su bizarreta, lo está mirando y está, para cederlo a otro equipo después. Entonces, ¿es posible hacer cosas de estas? No lo sé. Tengo que pedir permiso. ¿A quién tiene que pedir permiso? Hombre, a la televisión. Por favor, necesito ayuda de fans, ¿sabes? Y yo te veo siempre con la tasa, dice la exclusiva. Y eres persona que se nota que cuando dice algo, pues, que va a suceder y la gente se lo cree. Yo digo las informaciones que a mí me dan para darla, claro. Ah, vale. ¿Lo ves por lo menos esperanza para Ajme aquí? Sí, yo no digo que nada, pero prefiero llamarte con tranquilidad y hacerte las preguntas que necesito saber a dónde vienes a jugar, qué es lo que tengo que ofrecer. Sí, sí, yo carrera de Casablanca, de filial, de cosa de Tetuán, todo esto, de Kenitra. No. Yo golpeo bien con las dos piernas, todo esto. Remato cabeza, soy valiente, fuerte, 1'81' de centímetro. Qué importante para el fútbol, claro. Mira, te comento, esto no es tan fácil como que yo diga que el FC Barcelona te quiere a ti. No, esto no es levantarte por la mañana y ponerte a desayunar. Tú me pareces que me estás dando cosas de rodeo y no me estás gustando. No, 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 de rodeo nada, caballero, de rodeo nada. Yo no puedo decir algo que no existe. Yo me parece que tú no entiendes de fútbol. Ah, yo no entiendo de fútbol, después de 15 años. Yo siempre te veo allí con la taza y que dices cosas exclusivas y todo esto. Vale, correcto. Pues ya está, si la mitad de veces lo que tú dices no se hace. Ah, ¿no? ¿Quién lo ha dicho? No, bueno, yo lo que veo allí más o menos. No, no, de eso nada. El 90% ha sido acertado. ¿El 90%? El 90%. Pero tú has dicho muchas cosas que no se cumple. Y ahora Ahmed no lo quiere ayudar porque soy de Paquitán y Marruecos. No, yo no he dicho, jamás he dicho eso. Yo tengo amigos del mismo país que tú. ¿De dónde? De ahí, de Marruecos. Ah, de Paquitán y Marruecos. Sí, pero es igual, da igual. Es cuestión que yo tengo que saber más información de quién eres tú. Yo soy Ahmed. ¿Y entonces juego con las dos piernas a la cabeza? Pero tú... No, 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 espérate, espérate. Tu nombre y tu apellido. Ah, sí. Yo te doy Ahmed Hosam Mido. No, no. Te lo pido que me lo envíes por CMS. ¿Por qué? Por... ¿Por CMS? Sí. Tan difícil es que tú me envíes tu nombre y tu apellido. Ahmed. Pero no, no, no. De tu teléfono móvil al mío. Ahmed Hosam. No. Me lo envíes por escrito. ¿Pero para qué? Porque sí. Ah, vale. Yo te lo envío y entonces ya hablamos. Gracias. Perfecto. Gracias a ti, amigo. Gracias. Vamos a hacer cosa importante.